Y tenemos El ataque del Red Ice Black Dragon ¿Cómo están muchachos? Nos encontramos en una de mis cuentas secundarias Y hoy decidí jugar con una versión De Red Ice Black Dragon En donde voy a estar usando triple Super Polimerización para probar La versión y para ver que tal funciona el deck Con la Super Poli Así que vamos a ver El deck profile Bueno muchachos esto es lo que tenemos siempre El Red Ice no va a cambiar mucho Tenemos un poquito también de lo que es el motor de la Gold Link Y tenemos como staple lo que vendría a ser el doble Unicornio Junto a la Cash Tiravir Porque a mi en lo personal me encanta abrir con Unicornio Porque baitea Hand Traps Le miramos el extra al real, le sacamos una Le vanillamos tres bocas abajo Y después tenemos todo lo demás Tenemos lo que son las dos piedritas negras de la leyenda Para poder sacar rápidamente Al Red Flare Metal Junto con el Red Ice Black Metal Dragon Tenemos lo que es el Absoluter Para tirarlo al cementerio Y traer lo que es el Tracer a la mano Un Red Ice Soul Porque el efecto es una vez por duelo Entonces no lo quiero ver muy seguido en mano Me gustaría más que nada tirarlo al cementerio Con la Red Ice Insight Para traer el Red Ice Spirit Y revivirlo en el próximo turno Y hacer el daño de efecto Junto al Meteor Black Dragon Al Meteor Comet Dragon Después tenemos también lo que es el triple Black Metal Dragon Esto es normalito No es mucho No es wow, ¿no? La Red Fusion no la quiero tener en mano Por lo tanto la voy a tener a una sola copia Para poder buscarla con la Red Ice Insight Por ejemplo O con el Black Meteor Dragon Triple Super Poli La idea es probar A ver si funciona bien la Super Poli con este deck Que ya lo veo que sí Una de las cartas que me hubiera gustado jugar acá Sería el Borre Furious El Borre Furious lo sacaría por el Mudragón Sacaría un Striker Y pondría Garura Y la idea sería así 1, 2, 3, 4, 5 La mejor manera de jugarla a mí Para mí sería un Borre Furious y un Garura Y después el Dragostapel y el Starbind Venom Después de todo lo demás sería esto Pero claro No tengo esas cartas Entonces lo voy a tener que jugar a mi manera Esta sería la mejor versión de jugarla muchachos al deck Vamos a ver qué tal las partidas Comenzamos Ok Estamos con la primera mano Y vamos a ver qué hacemos Acá, ¿no? Voy a... A ver No me gusta igual esto Porque... El rival ya lo veo Que tiene 5 cartas en el extra No Ok, tiene 7 No me gusta que tenga 7 en el extra Porque ya me está diciendo Como que... Como que... Como que me parece que es un Botardo Voy a... Voy a... Comboar esto porque si no... Porque me parece que es un Botardo Muchachos ¿Sabes lo que me di cuenta Cuando estoy haciendo un video para el canal? De que al tener la cámara muy abajo Yo obligatoriamente Pongo como una joroba Y me quedo así Lo vi en el video de hoy Entonces Hoy voy a jugar más derecho Hoy voy a tratar De estar más derecho Así Con una persona firme Una persona derecha, ¿no? Mientras tanto Prosigamos con... Con... El combo Esto es el combo Dragon Link Esto no tiene ninguna ciencia Porque... Realmente no No tiene ninguna ciencia Pero bueno Ya de paso Que estamos jugando con Red Ice Usemos la... Usemos lo que vendría a ser El motor Dragon Link También porque Parte del motor Dragon Link Se hace con el Black Metal Y el Black Metal es un Red Ice Entonces Por más que ustedes estén viendo Todo este combo Dragon Link Esto es Red Ice Muchachos Esto es totalmente Red Ice Por más que ustedes estén viendo Que esto es... Que parezca Dragon Link, ¿no? Pero bueno Vamos a hacer... Esto Y con esto vamos a tratar el Rain Miren esto, ¿eh? Todo un enlace 2 Todo el quilombo Para poder... Para poder tener... Solamente un enlace 2 Acá lo que voy a hacer Es descartar la Red Diffusion Porque no la puedo activar Y en el próximo turno Total la voy a agregar a mi mano Así que... En ese caso La Red Diffusion La voy a tirar El Absoruter Me va a traer al... Tracer Esto es... Normalito No estamos haciendo nada De otro mundo Y acá, bueno Acá se vienen las... Las complicaciones Acá se vienen las cosas raras Porque no tengo El Triple Burst Por lo tanto Me voy a complicar un poco ¿Saben lo que voy a proceder A hacer acá? Voy a... Como me voy a bloquear En la oscuridad Y no tengo al Borrelent Prefiero hacer esto Hacer un Borre... Un... Ok ¿Por qué no puedo hacer El sello hidráulico? Ah Que no lo tengo Ok Vamos a hacer un Borrelent Y un Borre Savage Ya fue Vamos a hacer un Borrelent Y un Borre Savage Muchachos Ya está ¿Se podrá hacer un Borrelent Borre Savage? Yo creo que... Sí se puede Sí se puede Claro Necesito al... Ah Tengo otro Staker Dragon Me había olvidado Muchachos Tengo otro Staker Dragon Ok Ok Esto lo manqué un poco Porque pensé que tenía Al Staker Dragon Pero bueno Parece que no lo tengo O sea Sí lo tengo Lo que me falta Es un sello hidráulico Pero bueno Vamos a ver Ahí la manqué un poco Porque podría haber hecho al Pisti Y podría haber reído otra cosa Y tener mucho más para hacer Pero bueno gente Ya fue Efecto el Staker Dragon Efecto el Staker Dragon Me hubiera gustado tener Super Poly Para mostrarla ahora Pero como es el primer duel Igual no pasa nada Así que bueno Recharger viene a la mano Efecto el Recharger Se descarta El Cementerio Selecciona el monstruo Que fue destruido Este turno Y vamos a invocar otro En este caso En este caso El Recharger Y como invocamos al Recharger Nuestro compañero Dilingerus Se va a invocar Claro Esta es la versión De Master Duel Porque Acá podemos usar Doble Staker Dragon Pero en la vida real No podemos Porque el Staker Dragon Está a uno Así que bueno Tenemos al Borrelent Borrelent Dragon Efecto de Borrelent Seleccionamos esto Y tenemos acá El campo ya listo gente Esto es lo mejor Del Red Ice O sea Literalmente Esto es lo mejor Que se puede hacer No conozco Alguna otra versión Que sea mejor que esta Y no es por agrandarme Ni nada de eso Sinceramente Porque lo mejor De acá es El Dragon Link Ok Se viene acá Se viene esto acá Y tenemos Maxi Nah Es un desastre esto Y tenemos Maxi También eh Y tenemos Maxi Muchachos O sea Que más quiero Que más quiero 1, 2, 3, 4, 5 Bueno Yo te tiro esto Rapidito Y ya Arreglate vos 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cartas tiene ¿No? Si 6 cartas Esto es una locura Y esto Que mierda es Ah Estás jugando Roy Con Speed Roy Bueno muchachos Como les había dicho Al principio del video Me preocupa que tenga Siden en extra No sé Para mi es un Re botardo Para mi es un Re contra botardo Mal Que Que está acá Y no sé como Spameó De donde habrá Spameado Pero bueno Esto va a ser una mía A ver gente A mi sinceramente Les voy a decir la verdad Me va a dar vergüenza Subir este duelo Pero lo tengo que subir igual O sea La idea es mostrar El poder del deck Entonces Si mi rival no juega Y me tocó contra un bot No me va a gustar Es verdad No me va a gustar Pero bueno Lo tengo que hacer igual ¿No? Vamos a Activar esto Para reír a nuestro Esto es muy bueno Miren Si revimos al darkness Es hermoso ¿Por qué? Porque el darkness Nos revive otro más Entonces Acá que vamos a poder revivir Ahora sea nuestro red ice Y acá tenemos al Red ice Black dragon Entonces Este deck Spamea 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 dragones A toda costa Pegamos 2300 Pegamos con el red ice Black dragon ¿Cuánto tiene de vida? 3300 Pegamos con el darkness Y tenemos El ataque del red ice Black dragon Ok muchachos A ver En este duelo No tuvimos interacción O sea El rival no me tiró Hand traps Literalmente no hizo nada Y el deck Se pudo mover Con total libertad Por eso pudimos ver La capacidad que tiene Pero me gustaría ver Que podría hacer Contra un rival Que si me interrumpa En mi turno ¿No? Ok Vamos a ver Que hacemos En este segundo duelo Esta mano No me Esta mano No me gusta Esta mano No me gusta Para nada O sea Doble ash Blossom Me cagó El dragón Rabin Lo busco Y bueno La quick launch Es lo único Que puede llegar A servir Si me tira Ash Blossom Acá Me va A cagar Por completo Este por lo menos No tiene 7 Tiene 12 En el extra Bueno Que se yo Gente Maxi Que lindo Porque tengo Un ash Totalmente Inservible Acá Que le voy a usar Ahora Bueno Por lo menos Para algo Sirvió el ash El rival Ya gastó una Tengo super poli Bueno A ver Me sirve muchachos Esto Me sirve Por lo menos Allá le gustan Los flight Corte elegante Amigo Estoy escuchando Un tema Que dice Allá le gustan Los flight No sé Creo que es de Chile El tema Está bueno Se me pegó No sé Que carajo Tiene Porque no está Haciendo nada No sé Qué carajo Tiene Pero bueno Tenemos al Stryker Dragon Vamos a activar El efecto Del Stryker Dragon Muchachos Sí Stryker Dragon FX Algo compañero Como me cagó Bueno Vamos a dejarlo ahí Total Tenemos un dragón De oscuridad El rival Tiene cuatro cartas Tengo super polimerización Boca abajo Y le puedo hacer Un dragón De esta pelea Que dice Un dark monster Más un fusión O si no Dos oscuridad Vamos a rezar Con que esté Jugando algo De eso Ok Galaxy Wizard Creo que no hace Nada de oscuridad Creo que no Ok amigo Chao Te lo tiro de una Te lo tiro de una Compañero Creo que no maneja Nada de oscuridad Este deck Son todos luz Así que Creo que tengo Al Mood Dragon Igual Si tengo al Mood Dragon Of the Swap Robo Inferno Fire Blast No me sirve En lo absoluto Pero Saben que puedo hacer Acá Voy a hacer Dragon Ravine Vamos a activar Dragon Ravine Para mandar esto Y para mandar Acá Lo que vendría a ser Al Absoluter Absoluter Efecto Para buscar Lo que es Al Tracer Y con el Tracer Voy a hacer Norman Y voy a destruir El que tengo en campo Y ya si el rival Me lo caga Me lo caga Si ya el rival Me lo caga Ya me voy a querer Cortar los huevos Me lo va a cagar Me parece que no ¿Por qué destruir El enlace? Porque necesito Un enlace Para equipar Al Borre Zavage Che Me gustaría Hacer un Prea Planta Si no No Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Al Borre Zavage Borre Zavage Borre Zavage Che el motor El motor Dragon Link La verdad gente Que se porta re bien Se porta demasiado bien Esto Vamos a proceder No Ahora no voy a decir Vamos a atacar Voy a decir Vamos a proceder Cuando voy a atacar Procedo O vamos a proceder Tipo corte elegante No puedo usar La Super Poli Porque no tengo Nada en mano Pero por lo menos Tengo la Omni Negación Del Borre Zavage Como él no activó Nada en el turno anterior Lo primero que active Ahora se lo voy a negar Porque debe ser Lo que topdekeo Pero bueno No topdekeo nada Robo Oh Que nice La Bug Sector Launch Justo que la necesito Justo que la necesito Vamos a atacar Voy a atacar Decime que no tiene Una Mirror Force Porque ya sería Una cosa de locos Impermanent Ok No sé por qué No me sacó el contador No sabía que me sacaba El contador Boludo Bueno A ver Daba un poco igual El resultado Porque si lo negaba Iba a tener 500 más de ataque Creo Pero bueno No Por lo menos Hubiera tenido Ahí Un ataque adicional Che Esto como era Dos monstruos Con el mismo atributo Pero tipos distintos Ok Esto es el Speccaster Esto es máquina El 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 Galaxy Soldier es máquina Ahora La cosa es Tengo que esperar Que invoque dos cosas Con distinto equipo Pero que sean Del mismo atributo Le encajo La super poli Y todos felices Gente Y otro con la Tú puedes Ok Una vez por turno Esta carta Ok Le puedo tirar super poli Le puedo tirar super poli Teóricamente Pero voy a esperar Pero voy a esperar Algo más Voy a esperar Al segundo Galaxy Soldier A ver si Si lo dejo Sin materiales En campo No Me la Container Por un lado Pensé que iba a hacer eso No Son dos dragones No lo puedo No lo puedo No me la Container No me la Container Se viene el número No Noventa Ah no Sesenta y dos Perdón No me la Container Que me va a meter Uno te cae De la concha La lora Che Me llega a ganar Y yo no le tiré super poli Y me quiero cortar Las pelotas No Soy un estúpido Boledo No Para Decime que son dos No Son dos dragones Ok Tendría que haber usado La super poli Ahí boludo La concha La lora Ok Empezamos Voy going second Esta mano No puedo pedir menos Literalmente No puedo pedir menos La real Insight Me gustaría Por un Ash Blossom Pero sería muy Pretencioso De mi parte Me la hizo acordar Una escena De Guillermo Franchella Que Me acuerdo que se le había muerto Un pariente o algo así Y me decía Y decía Lo único que te pido No es que me la traigas A la vida Sería muy pretencioso De mi parte Sería verla Un rato más Ofa amigo Me hizo mierda Gouki Estás jugando Gouki Que estamos en el dueling Cuando Gouki estaba ahí De No 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 Seguí jugando Ah Ay Me asustaste Seguí jugando Gente Este juego está lleno de bots Este juego está lleno de Puto bots No lo puedo creer Pero este juego muchachos Está lleno de Puto bots Ustedes no saben Las partidas que tuve que rendirme Para llegar a esta Porque Literal Cinco partidas Cinco partidas Me tocaron bots Y me tengo que rendir Porque no me gusta Subir una partida Con un bot Que andás a ver Si este es un bot Pero bueno Por lo menos Hizo algo distinto A los bots Que no hacen nada Y tienen cinco en el extra Entonces vamos a ver Que podemos hacer acá Pero desgraciadamente Muchachos No sé que está pasando Con este juego Que está lleno de bots Es increíble Terminó turno Menos mal Porque ya lo iba a reportar Robo Otra maxi Esto es atributo Tierra ¿No? Esto es atributo Tierra Sí, tierra Ok, vamos a invocar Al unicornio Perfecto El unicornio Ahí, eh Tributo torrencial Ok Si esta carta Se me da Te puedes agregar Un goki Perfecto Agregue nomás Agregue nomás Vamos a ver Si tenés Ahí alguna Ash Blossom Voy a activar Lo que es La Red Insight Para ver Si podemos Bitearlo ¿No tenés nada? Ok Perfecto Si no tenés nada Permíteme Muchas gracias Muchas gracias No más Voy a proseguir Con mis combos Si no le molesta Striker Dragon Efecto 1 Black Metal Dragon Efecto 2 Striker Dragon Voy a añadir a mi mano La Bug Sector Launch Y con el efecto El Black Metal Una carta Red Ice Muchas gracias Tiene 2 de mano Y una seteada No, no creo que tenga Nada ya Pero bueno Pero bueno Que se yo Para seguir jugando Hermano Vamos a mandar Esto a la mierda Entra el Darnes El Darnes Para revivir al Al Este Y acá podría ser Un Anaconda Vamos a hacer Un Anaconda Porque estoy Queriendo Hacer un Anaconda Por lo jaja Muchacho Por lo jaja Vamos con esto Traer A ver Que me gustaría Este me gustaría Sinceramente Me gustaría Este ¿Por qué me gustaría Este? Porque ahora van a ver Vamos a tirar Esto Esto me deja invocarlo Totalmente gratis Por eso O sea Tengo un 2000 Más un 500 En campo Más un 3500 Si con esto No lo puedo dejar Low para matarlo En el próximo turno Con el efecto Del Red Soul Me voy a querer Cortar los huevos Pero bueno Vamos a ver Tenemos al Meteor Black Comet Dragon Efecto Vamos a pegar Tirando esto Y entramos a Battle Pegamos 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 También acá Pegamos Con el Con el bichito este No me tires En el image Porque me asusto Seteo esto Tu turno Es tu turno Amigo Y acá ya saben Lo que va a pasar Los que juegan Red Ice Ya saben lo que va a pasar Cuando roba Antes de pasar A la Standby Activo lo que es El Red Ice Spirit Revivo lo que es Al Red Ice Souls De mi cementerio Directamente al campo Efecto 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 del Red El Souls Muchachos Selecciona Al Meteor Black Dragon Al Comet Y tenemos GG Let's go Aunque me estoy decepcionando De las partidas Porque está Lleno De Bots Vamos con un duelo más A ver En esta ocasión Voy going second Contra un Purrely Seguramente Me la veo venir Che Tiene Parece Pareciera que es una mujer Porque tiene La florecita Tiene todo O sea Tiene todo Bueno Le negué la Y no me digan Que esté jugando Flow Wanderish Porque me muero No Labyrinth Me la juego Me la juego Que es Labyrinth Wtf Uff Yo Presentía Que me iba a tocar esto Presentía Que me iba a tocar esto Lo presentía Lo presentía Ahora Tengo que rezar Muchachos Acá Acá hay que rezar Acá hay simplemente Hay que rezar A que no tenga Huntraps Hay que rezar Por favor ¿Qué es esta mierda? Tu oponente Robando Ah Ya sé lo que es Ya sé lo que es Ok Ya sé lo que hace Ya sé lo que hace Ya me acordé Roba una Amigo O amiga En este caso Amiga Te vas a ir Ftqueado Bueno No Ftqueado Porque No estoy En el primer turno Este es Wayne Second O sea Estoy en turno 2 Pero bueno No importa Hagamos de cuenta Que te vas a ir Ftqueado igual Hagamos de cuenta Que acá no pasó nada Y tenemos Inferno Fire Blast Y el rival Se estará preguntando Oh no No va a tener otra Si tengo otra Abrí la boca puta Que ahí te va Let's fucking go Guacho GG Muchachos Y hasta acá Tuvimos Los duelos Sinceramente Muchachos Me hubiera gustado Un poquito más Grabar este video De alguna u otra manera Pero bueno Las cosas se dieron así Porque Estuve rindiéndome Hasta que me toque Con gente real Porque no me tocaban Personas reales Me tocaban bots Entonces Nada gente Esta es la versión La vamos a estar jugando hoy En directo En salitas Para ver si podemos hacer Mejores partidas Así que nada Ya saben que si les gustó el video Dejen su like Suscríbanse Para saber cuando suba Otro nuevo video Activen la campanita Síguenme en mis redes sociales Que las dejo en la descripción Chau 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 chau